hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de alexander stavre drenova con su seudónimo asdreni este poeta albanés nació en drenova el 11 de abril de 1872 y falleció el 11 de diciembre de 1947 con 75 años su seudónimo asdreni lo utilizó repetidamente para sus poesías fue uno de los poetas albaneses más conocidos principalmente por haber escrito el himno nacional de albania imni flamurit himno de la bandera nacido en drenova cerca de corsa en albania escribía en dialecto local el tosco fue a la escuela griega de su ciudad pero a la muerte de su padre cuando tenía 13 años tuvo que partir hacia bucarest para reunirse con sus hermanos donde conoció el medio literario y nacionalista albanés de la ciudad en 1904 con 32 años publicó su primer libro la primera antología de 99 poemas dedicada a skanderberg el héroe nacional albanés su sol su segunda antología de nuevo con 99 poemas titulada sueños y lloros fue publicada en 1912 estaba dedicada a una viajera británica edith durham el tercer volumen de poesías de asdreni salmos de un monje apareció en 1930 el soneto era su forma preferida después de una breve vuelta a albania en 199 1914 asdreni retorna a rumanía donde continúa su interés por el movimiento nacional albanés en 1937 vuelve albania pero de nuevo regresa rápidamente a rumanía sin embargo murió en la pobreza en su ciudad natal en 1947 el himno a la bandera fue publicado por primera vez en 1912 el 12 de abril bajo el título el juramento de la bandera un diario albanés de sofía en bulgaria a en un diario albanés de sofía en bulgaria el mismo año el autor lo incluyó en su antología poética sueños y lloros vamos a leer un poema de alexandre stavre drenova con su seudónimo andreni asdreni que lo encontré en inglés la literatura en español de de los balcanes realmente las traducciones no prácticamente no existen en en la red lo encontré en inglés en inglés y abundante hay abundante información como siempre realmente esto tenemos que tomar nota de que de que la cultura en español tiene que abrir las fronteras a todo el mundo especialmente empezar por los países hermanos cercanos por los países de europa y de occidente de todo occidente de américa no es posible que no se conozcan poetas de mil kilómetros de aquí el oráculo de dodona es el título del título del poema la traducción del inglés al español la he hecho con mucho cuidado y especialmente dedicada a los oyentes de poema diario el oráculo de dodona de alexandre stavre drenova alias asdreni dice así en los sombríos bosques de la antigua dodona había un templo dórico erigido por mano experta ningún otro en este mundo podría compararse a su belleza rodeado de estatuas de plata y oro cargados de regalos vinieron reyes de lejos para honrar a la sacerdotisa su discurso clarividente como monjes devotos se congregaron en ayuno y oración esperando su destino y afuera se lamentaban pero el destino y el futuro tienen ojos ilimitados y las suertes cuando se echan pueden girar rápidamente una palabra es suficiente si es enviada desde los cielos cuantos tronos han sido derribados y revueltos y cuantas mentes de líderes se han perdido por no haber prestado atención a los presagios de esa anciana alexandre stavre drenova su seudónimo asdreni que firmaba sus poetas sus poemas poeta de albania creador del de la letra del del himno a la bandera gracias por tu permanente esperanza en la libertad de tu pueblo un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada influir en nuestro mundo e influir en el mundo de los demás gracias amigos por ver este programa gracias